La persona es ilegal 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 Nos han llamado al paraíso, nos llamaron al paraíso, vamos al paraíso y hemos trabajado con el percutor sin ninguna medida de seguridad. ¡Hemos estado agarrándole! ¡Hemos estado currando con la pala! ¡Hemos estado currando con la pala! ¡Hemos estado jugando con la pala! ¡Hemos estado poniendo el cuerpo a este país! Ahora viene la policía y nos encierra y nos escucha, nos encierra, nos encierra con violencia. ¡Gracias por ver el video!